Y ahora, disco de oro señores Regresa a mi lado, regresa pronto por favor Olazo a los hermanos, silencio para la caribea, así suena El osito de Penuche Me da pena recordarte Porque aún yo te quiero Regresa a mi corazón Está hecho con el tuyo que siempre vienes Y juega con el amor Es mejor amarte y olvidarte Pero solo quiero amarte Aunque yo no quiero Siempre estás en mi mente Y pienso veces Que mejor sería odiarte Regresa a mi lado, regresa conmigo No sabes cuánto te amo, por eso lo llamo Regresa a mi lado, regresa conmigo Hoy vida no me pasa ni vuelve a mi lado Mi amor No sabes cuánto te amo ¿Dónde están las chicas solteras? Las chicas hermosas Regresa a mi lado, regresa conmigo No sabes cuánto te amo, regresa a mi lado, regresa a mi lado, regresa a mi lado, regresa conmigo La caribeña La caribeña ¡Feliz aniversario! Fuerte, quiere escuchar, dice ¡Claro! Me da ¡Feliz aniversario! ¡Qué hermoso! Vamos por acá A ver Yo también, mi amor ¡Feliz aniversario! Fuerte Pero que es mejor Para ti, bebé Que es Aunque yo no quiero, siempre estás en mi mente Y pienso a veces, que mejor seré odiarte Regresa a mi lado, regresa conmigo No sabes cuánto te amo, por eso luchado Regresa a mi lado, regresa conmigo Olvidar lo que más hay, vuelve a mi lado Y no es igual, el sabor de otra boca Y no es igual Y ahora quiero que canten fuerte, dice Regresa Vamos No sabes cuánto te amo, por eso te llamo Fuerte Regresa conmigo Olvídalo Fuerte Regresa No sabes cuánto te amo, por eso te llamo Regresa a mi lado, regresa conmigo Olvídalo Olvídalo Que pasado Vuelve a mi lento Mi amor Y se acabó Y sigue, 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 sigue